Asaja lleva solicitando prácticamente hace un año el endurecimiento del Código Penal para evitar los robos en las zonas rurales, una petición que por el momento no ha sido atendida. Sin embargo, el Ministerio de Interior intentó solucionar el conflicto con la puesta en marcha en mayo de un plan de robos que, según Asaja, no ha cumplido con las expectativas. Solo cabe la posibilidad de arreglar el problema modificando el Código Penal. El que la haga, que la pague. El que no sea de aquí y lo detecten, que lo echen fuera del país. Y el que sea de aquí o esté legítimamente ubicado en España, a la cárcel a que se pudra. Es la única solución que nosotros podemos plantear ante esto. De cara a 2012, Asaja también ha vuelto a insistir en su apoyo al Pacto Nacional del Agua y en la necesidad de solucionar este tema en la región, que según la organización sigue siendo una asignatura pendiente. Tenemos acuíferos donde no están sobreexplotados, que no se les permite o no se dan las licencias necesarias para poder utilizar esos 7.000 metros cúbicos y por el contrario tenemos otros sobreexplotados donde se llama por el fiscal a que vayan con abogados y con todo, porque a lo mejor se han extralimitado en sacar no sé cuántos metros cúbicos más de lo que tenían asignado en función de los cultivos. Asaja ha querido destacar también la importancia de garantizar en el sector que los precios se sitúen por encima de los costos de producción.